Estos son eventos que en el proceso geológico de la Cordillera de la Costa podríamos decir que son eventos normales, que pueden suceder en cualquier momento y lo que nosotros tenemos que trabajar es que no estemos expuestos a esa amenaza que representa este tipo de eventos que sucedió como ha sucedido aquí en Tejería y luego en el Castaño. Lo que sí tenemos que buscar es reducir nuestra vulnerabilidad ante esta amenaza a la cual están sometidas las poblaciones que hacen vida en la cordillera de la costa tanto en su flanco norte como en su flanco sur. Claro está, hay un tema también que estos fenómenos pueden tener una recurrencia mayor o más frecuente tener una frecuencia más seguida en el tiempo por el tema del cambio en los patrones del clima que venimos experimentando y que las lluvias se hacen muchas veces más torrenciales y más fuertes que generan este tipo de eventos. Este trabajo que estamos realizando es un trabajo que ya ha venido dando resultados pero es un trabajo que tiene que ser continuo, no solamente en las tejerías sino en todo lo que es el territorio de Venezuela para buscar entonces efectivamente cuantificar cuál es tu amenaza y cuantificar cuál es tu vulnerabilidad como población con el objeto de reducir entonces el riesgo a los cuales estamos expuestos. Ese es principalmente nuestro objetivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!